Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí desde el segundo Festival Internacional en línea de Poesía Algarabía 2021 tenemos lo que es ahora el postre de todo lo que es el festival, porque tenemos a nuestro lado a Don Posuegoni, que va a deleitarlo con una pieza musical esta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto poder recibirlo y tenerlo con nosotros, porque es bien sabido que es muy conocido. Has venido de Italia, me has dicho, ¿no? Ahora. He venido de Italia para pasar aquí la temporada en Málaga y bueno, pues ahora de aquí a unos días, dos días concretamente para toda la vida hacia Italia. Muy bien. Y queríamos agradecerle también a Inés María Guzmán, que nos ha facilitado el estar aquí en el Ateneo de Málaga, para poder desarrollar esta actividad y esta entrevista, porque inmediatamente después vamos a entrevistar a Antonio García Pereira, que está con nosotros también. ¿De acuerdo? Venga, un beso muy grande a todos y os dejo con Josué Doni. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Amén. 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 Bueno, pues esta primera obra que se titula Evocación, va a ser la primera de Tres Más, ¿no? exactamente voy a tocar la poesía número 9 después y después un pequeño vals que bonito muchas gracias os dejamos con él y 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 tenemos un fresco aquí bellísimo al estilo de trampa antojo que es una preciosidad pues como preparatoria en mi tierra que es madrid voy a interpretar el cuento de retiro número 2 es una serie de colección de obras que compuse para el parque de retiro muchas gracias un saludo Amén. 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 Pero qué sensibilidad, qué grandeza, eres grande. Muchas gracias, muchas gracias. Eres grande. Muchas gracias. La verdad es que has reproducido auténtica belleza, nosotros estamos auténticamente impresionados porque llega el cara allí lo más hondo, ¿verdad? Te toca el corazón y te deja una sensación de plenitud, ¿no? también. Le agradezco mucho sus palabras y a los señores oyentes o otros espectadores. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Ah, pues, volví a tocar un pequeño vals. Muy bien. Un pequeño vals. Este vals se da la circunstancia. En realidad a ver si me acuerdo, porque lo compuse con ocho años, esta pequeña obra. Es mi segunda obra, la primera se perdió. Y esta es un vals en do menor que lo compuse hace muchísimo tiempo. Por tanto, el comportamiento son. Muchas gracias. Sí, a los ocho años, componer un vals. Un pequeñito vals, sí. Bueno, pues lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Venga, Antonio, que te vamos a presentar a todos los oyentes. Muy buenas a todos. Con nosotros voy a poner para aquí. Con vosotros está aquí Antonio García Pereira, que con él nos va a acompañar también a hacer una entrevista, ¿verdad? Para conocerte un poquito mejor, porque lo estamos deseando. Hay muchísima gente que desea saber más. Pues venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos a nuestro set. Vale. Y cuando tú vayas a llamar, nos acompañarás. Sí, nos acompañarás. Un placer toco. ¡Qué suerte tenemos! Bueno, vamos a torcer esto un poquito. Siéntate. Estamos en casa. Fenómeno. Así, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar para preguntándote un poquito acerca de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue ese recorrido y esa influencia que has tenido que tener de grandes autores hasta decidirte escribir? Pues mira, si tuviera que definir mi infancia, no podría haber tenido mejor infancia que la que he tenido. He sido un niño muy querido, muy mimado, y el hecho de ser hijo único, pues también un poco como que es muy volcado a toda la familia en uno. Y es cierto que también es más maduro, porque el hecho de estar rodeado siempre de adultos, pues hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y la literatura o la forma de concebir el arte de escribir es desde muy pequeño. Ya antepasados míos ya escribían y en casa, pues siempre lo que pasa es que, claro, cuando tienes 12, 13 años, escribes poemas que luego cuando los lees de adulto, pues te ríes. Porque, bueno, pero ya ahí se veía una cierta vocación, porque los niños generalmente no suelen escribir poemas o escribir relatos, y a mí sí me gustaba. Y bueno, siempre lo he llevado conmigo, siempre lo he llevado conmigo. ¿Qué grandes autores destacarías tú? En narrativa marcó mi vida a Isabel Allende, Gabriel García Márquez, muchísimo también, pero bueno, te puedo estar diciendo de cualquier género, Antonio Gala, quien no ha leído a Antonio Gala y se ha sentido emocionado con esas descripciones tan barrocas y tan magníficas que hace. He leído a grandísimas, bueno, tanto en prosa como en verso. Y bueno, en prosa ya sabéis mi admiración por, en verso, perdón, por Lorca, pero bueno, puedo estar diciendo Góngora, que bueno, aquí tenemos al maestro también José Ollín de Góngora, que desciende también del otro maestro, de Luis de Góngora. Y bueno, la verdad que no te puedes quedar solo con una persona, son muchos los que influyen en ti, lo que pasa que al final, por mucho que te influyan, sale lo que hay en ti. Y has ganado muchos premios y ganadones, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, no me puedo quejar, porque empecé de forma profesional, por llamarlo de alguna manera, en 2014, y desde entonces hasta ahora, pues no puedo quejarme, la verdad que tanto a nivel nacional como a nivel internacional me siento bastante valorado, tanto en narrativa como en poesía. Esa es la mayor satisfacción de uno. Que el público te valore. Desde luego que sí. Nosotros nos consideramos muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Para mí es un placer, siempre. Y cuéntanos un poco, ¿qué tipo de funciones desarrollas? Porque tú eres muy polimagético, no solo estás inserto en lo que es la escritura, sino que tienes una unidad muy, muy densa. Cuéntanos. Pues sí, bueno, aparte de escribir y estudiar, porque nunca se deja de aprender, quien crea que lo sabe todo está muy equivocado, en este mundo nos morimos y nunca, nunca lo sabemos todo. Entonces hay que estar en constante evolución, en constante aprendizaje. Pues ¿a qué me dedico? Bueno, aparte de escribir, dirijo, como bien sabrás, el web editorial, también en negocios y empresas familiares, donde también pues tengo mis funciones. Y, bueno, luego ya si hablamos de cargos o, digamos, relacionados con la literatura, sí soy presidente de la Unión Hispana Mundial de Escritores y presidente de la Asociación de Poetas de España, que se fundó hace ya, creo que tres años. ¿Y Marraguiño? Y Marraguiño, por supuesto. Bueno, pues esta riqueza es inconmensurable, se puede decir, con la boca llena. Y nos gustaría oír algo de lo que escribes. Venga, pues voy a leer algo, voy a leer algo. Este poema, que se llama Silencios, que ha sido el último con el que he ganado un premio, que ha sido con la Asociación de Escritores de Badajoz. Y, bueno, pues espero que os guste, ¿vale? A ti, a todos los que nos estén oyendo, viendo. Y, bueno, me acompañará el maestro Bonin, si es tan amable. Por supuesto. Y, como te he dicho, se titula Silencios. Va a proceder de una nota anónima, que dice, hay veces que el amor más intenso se oculta detrás del silencio más profundo. Y el poema dice así. Callas, cuando pregunto, ¿dónde están los que fuimos? Callas, no sé por qué, pero escuchas y callas. A veces, tu silencio le da caza a mi lengua, y muere lentamente la pregunta en mis ganas. ¿Te has olvidado, acaso, de todos nuestros sueños compartidos al borde de termas madrugadas? Nunca vimos la noche en los ojos del otro, pero sé que viajábamos al confín de las almas, al rincón donde nadie penetra sin permiso, y se funden los fuegos en idéntica llama. Nunca mi brazo pudo rodear tu costal, ni mi lengua lamer tu saliva en mi taza. Nunca, nunca, nunca hemos despertado tras morir en placeres, a pesar de morirnos por besarnos la espalda. Fue un amor imposible, pero fortalecido por mi sed de llegarte y tu sed de llegar. Yo amaba tus silencios de rubor y de camina, esos que no se ven, pero dan vida a la calma. La mudez de los locos era la contraseña con la que transmitías las voces que encerrabas. Pero ahora el silencio, tu silencio, es distinto. Me suena a despedida, a un zarpazo que araña. Te amo, aunque no lo creas, y te pienso, y te busco, y te mando señales, y mi voz no se cansa. Si supieras las veces que te he visto sin verte, o las veces que fuiste primavera adorada. ¿Cómo vas a saberlo, si siempre fui cobarde y mentía durmiendo que de mí te alejaras? Oh amante de sueños, hoy te busco y no estás, ni siquiera tropiezo con tu voz de guirnalda. ¿Dónde están los que fuimos? Te pregunto de nuevo, y el silencio de nuevo socava mis palabras. Ven a mí, ovíllate en el sol de mi pecho, y seamos dos cielos que se buscan y alcanzan. Nunca fuimos del otro, porque en sí éramos uno. Dos retoños trenzados al sabor de un mañana. Dos agujas ansiosas por tejernos desnudos. No sientes mi humedad buscando tus entrañas. No desertes ahora, mariposa prudente, que lleno está mi cuerpo de tu voz y tus alas. Como mato a las lluvias, es tu voz en mi oído. No sé decirte quiero si no es con miradas, y no entiendo otra cosa que no sean tus suspiros. Hoy, quizás, tus silencios indican un adiós, o quizás te cansaste de esperar mi llegada. No lo sé, no me importa, o no quiero saberlo. Seguiré donde siempre, arrebujado en tu alma, suplicando, callado, fingiendo indiferencia, recordándole al silencio que mi amor te reclama. Muchísimas gracias, María. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué sentimiento! Pues, salió, salió. Salió el pueblo. Es precioso. Muchísimas gracias, María. Tienes una inspiración muy bonita. Bueno, cuando las musas vienen, a veces entran a gritos, y otras veces hay que rascarles y buscarlas por las ventanas porque no entran. Tienes un talento muy grande. Muchas gracias. Así que yo creo que todos están de acuerdo conmigo, que queremos oír más. Es una cosa impresionante. ¿Puedes contarnos algo sobre algún libro tuyo? Pues mira, yo he intervenido en más de 40 antologías. No solo de poesía, ojo, porque lo mío, como siempre digo, yo no me considero poeta. Que escriba poesía es una cosa y ser poeta es otra. Creo que el poeta es algo mucho más, trasciende mucho más. Hay quien me dice poeta, yo lo alabo y se lo agradezco muchísimo, pero siempre he trabajado más la narrativa. De hecho, en la editorial lo que desarrollo son correcciones literarias y examen de manuscritos. Y me siento más identificado con la narrativa que con la poesía. Pero bueno, si tuviera que decir mi gran libro o con el que yo me he crecido como escritor, es mi novela que lleva esperando mucho tiempo. Y por cuestiones, quizás tú no lo sabes, cuestiones judiciales porque es una historia real. Entonces, está todo en secreto de sumario y entonces no ha podido ver la luz porque no puedo desvelar ciertas cosas que se desvelan en esa novela histórica. Es la historia del hijo bastardo del Marqués de Larios. Y se titula El Marqués de los Ojos Tristes. Y es una historia real. Es una historia real. ¿Y cuándo crees? Eso ya no depende de mí. Eso ya no depende de mí. ¿Meses? No lo sé, porque está escrita desde hace años. La mosca de tránsito la vieja no la has puesto. Y ahora lo que queremos es eso. Es un adelanto. Es una novela esperada porque cuenta cosas de la historia de Málaga, de cómo nació ese niño y de cómo hubo una trama para hacerlo desaparecer, cómo luego al final él encuentra a su madre, se entera de quién fue su padre, que fue el Marqués de Larios, y a partir de ahí hubo una pugna, y hay una pugna, un litigio legal por él, el demostrar quién es su padre, y la parte contraria, pues por no admitir que es hijo del Marqués de Larios. Entonces en ese libro se desvelan muchísimas cosas que entraña esa historia. Para mí, esa es la que me ha hecho escritor, porque tuve que indagar, escribir, reescribir, entrevistar a mucha gente, viajar, y ahí es donde saboreé la esencia del escritor. ¡Ay! Bueno, qué emocionante, qué emocionante, y nos podrías leer algo más. Sí, mira, pues te voy a leer un poema, no es muy largo, porque mis poemas o son muy largos o son cortos, este he intentado que sea más bien corto, que define perfectamente cómo es mi persona, y se titula Cuando salgo a la calle, y espero que les guste a nuestros oyentes. Y dice, maestro, cuando usted quiera. Ancando el paso, dejo mi escudo y mi equipaje, todo me sobra, todo, hasta el punto del eco que rumia en las aristas de mi calle. Me gusta caminar sin girar la mirada, esquivando las sombras, buscando las señales del pardal y del mirlo, del chiar de las gaviotas, del olor de los fibros y el rugir de los mares. Soy, de los que alzan la frente y observan esos labios, de los que siempre silban y siempre llegan tarde. No me gusta el reloj atado a la muñeca, ni sentir la amenaza de pilas mordaces. Me enamora la noche, el silencio, la tierra, la inocencia del niño, la voz de las madres, el trote del caballo y la luz de las penas, sentir que el mundo me habla con su extraño lenguaje. Cuando salgo a la calle, soy un simple mortal atracado en errores, pero jamás olvido unos ojos amables ni a quien supo aceptar el sí de mis perdones. Al igual que tampoco olvido mis pesares, ni la mano que arroja la piedra del cobarde. Cuando salgo a la calle, siento que dejo atrás una voz resbalada. Con ella he gritado los mejores tequeros y he matado con risas a lenguas afiladas. Os la regalo a todos, que para caminar no hacen falta sonidos ni palabras, sólo vanas de andar, de seguir adelante, de sentirse bandera que hondea en su alabanza. Cuando salgo a la calle, germino como flor que saluda a la brisa, arranco mi vergüenza y sonrío a los charcos, disfruto al tropezar con alguien en la esquina, persigo sus andares poniéndome a su lado y me siento rey agarrada a la vida. Cuando salgo a la calle, que nadie se confunda, que yo no voy de paso, ni soy melancolía, yo no salgo al asfalto, ni entiendo de censuras, yo no salgo a la vida, sino salgo a vivirla. Así tal cual se resume mi personalidad. Y nos dejas a todos una sonrisa que va a bailar. Y cuéntanos, ¿tienes algún proyecto que estés llevando a cabo que sean interesantes? Bueno, pues el proyecto ahora, porque como he escrito mucha poesía, que ahora sale, he escrito mi novela, bueno, estoy inmerso en esa novela que está escrita, pero parada, pero sí estoy ilusionado con una obra de teatro que nunca había hecho teatro y quiero aceptar, escribir teatro. Y es una historia también basada en hechos reales, se titula La Perdida, y es la historia real de una prostituta que existió y de un niño que se enamora de ella. Y a partir de ahí, pues sube una historia que la estoy llevando por dos vertientes, en el teatro y a su vez en una novela que estoy escribiendo. Lo que pasa es que la novela no se llamará La Perdida, sino El niño que quería ser hombre, porque era un niño que se enamora de una prostituta y hay una historia detrás muy, muy bonita, además basada en hechos reales. No deja de sorprendernos, Antonio, estamos deseando seguir hablando contigo porque esto es algo que llena un montón. Pues tú pregunta lo que quieras, que yo como yo digo, que la gente me ve muy inaccesible o como que soy muy tal, pero yo siempre digo, digo, no, si yo intento, no sé, ser como soy. Eso, a lo mejor habrá quien le guste y habrá quien no, no, no podemos agradarle a todo el mundo. Pero bueno, intento ser auténtico, eso sí. Eso lo diréis, me gusta. ¿Nos lees algo más? Vale. Y vamos ya. Ah, y este, 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 este es muy especial porque, este es, se lo dediqué a mi madre, porque bueno, va dedicado a todas las madres del mundo, ¿no? Es un romance, a mí me encanta el romance, porque es muy español y a mí me gusta lo español. Se ha perdido mucho el romance y la tipología de la poesía en romance no se debe de olvidar. No se debe de olvidar, es algo muy hermoso. Y le escribió este romance, que es romance al vientre, es un romance a la madre en sí, ¿no? Y está dedicado, pues eso, a todas las madres del mundo. Y dice así, romance al vientre. En la fragua de tu cuerpo, la que algunos llaman vientre, rebujaste con caricias los plisados de mis sienes. Era el honor de tus pulsos el martillo de mi frente. Y en un yunque de esperanza, se iban forjando mis pieles, que revestidas de ardor y de tu sangre caliente, iban cerrando mi hechura como quien tece unas reyes. No nació quizá un gran hombre, no nací con nueve meses, no nací con una espada, no nací con grandes bienes. Pero en tus senos redondos, como coronas de reyes, moldeaste mi inocencia por el muril de tu leche. Y tus brazos me enredaron como una hiedra sin veste, para estudiar con tu orgullo y hacerme un hombre decente. Y me besaron tus labios, y me miraste de frente, y me sentí un nazareno, feliz sobre tu tesero. Cosas de poco valor, dirían algunos poetes, pero con tan poca cosa, solo con amor y nieves, erigiste en mis entrañas la bravura de un valiente. No necesito de espadas, ni loores de sirvientes. El amor de cualquier madre, es un escolto suficiente, para dar vida a un poeta, cuya pluma es su florete. Donde sin sangre y nieves, solo con amor y nieves, es emperador del mundo, almagrén de amaneceres, buscador de la verdad, y amante de las mujeres. Eso para todas las mamás del mundo. ¡Exquisito! ¡Exquisito! ¡Madre mía! Me ha dejado sin palabras, yo tengo que reconocer que me ha sorprendido muy gratamente, que deseo tenerte otra vez, otro día, en la deuda de las palabras, pero tendremos un programa más amplio para poder también entrevistarte, y que puedas contar más cosas. El tiempo se nos va, nos parece todo muy corto, se nos ha ido rapidísimo, porque tenemos aquí dos artistatos, entre... Al maestro, al maestro. Al maestro. Al maestro de Bóngora y Antonio García Pereira. La verdad es que este festival no podía tener el mejor cierre. Ahora seguramente vendrá Juan Manabas a despedir, lo que es el segundo festival internacional de poesía, en línea al Garabía 2021. Que no será el último, ¿verdad, Antonio? Dios mediante y le deseo una larguísima vida. Además, para lo que necesitéis, como siempre digo, aquí me tenéis. Un lujo. Es que decir, un lujo, es un lujo tener a Antonio. Pues muchísimas gracias, y con esto ya finalizamos, y hasta siempre. Hasta siempre. Bienvenido. Y aquí, para mí, Bolín, encantados de haber podido tenerte aquí. ¿Qué fue? Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.